¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Un nuevo boludo Y una menina vaga Mucha Y no son tan bonitas Los chicos que están comiendo Están boludeando Esta chiquitita Hola, hola Ah, Martín Martín, el chabón Saluda a la cámara Martín, el chabón El único no Acá copado Y Ah, pará Y puedo decir Puedo decir Que viene una presentación de ¿Eh? Vení, vení que tenemos un... ¿Qué? 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 ¿Puedo hacer una tonelita? No, 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 no. No, 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 no. Creo que esto es lo que se van a grabar. Está puro chico. Está grabado. No. ¿Te grabó? Eh, te grabó. No, 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 no. ¿Estás grabando o está...? Eh, ahí está grabando.